Un total de 21 municipios ha sido afectado por el paso de la tormenta tropical Manuel en Michoacán, dio a conocer Jaime Márez Camarena, secretario de Gobierno, vías de comunicación, infraestructura urbana y viviendas particulares las que exhiben mayores daños. Los derrumbes en diversos puntos de la entidad han suspendido la conectividad, afectando el paso de la ayuda humanitaria en las zonas vulnerables. Huétamo es el municipio que al momento registra la mayor afectación en Michoacán, manifestó Jesús Reina García, gobernador del estado, con 23 comunidades afectadas y una parte de las mismas incomunicadas. Los daños a la carretera que comunica Huétamo y Churumuco impiden el paso de la ayuda comunitaria y agravan la situación de la población, en tanto que en Lázaro Cárdenas retorna lentamente a la normalidad. En el municipio de Huétamo hay 23 comunidades afectadas por la tormenta tropical, algunas de las cuales permanecen incomunicadas. Hay cientos de damnificados quienes perdieron sus viviendas, ganado, cosechas o negocios. El desborde del río Balsas y el río Chiquito ocasionaron severas inundaciones. El puente de la tenencia Santiago se derrumbó impidiendo el acceso a la población y el tramo carretero Huétamo-Churumuco está bloqueado por deslaves. Empezó a llegar ayuda a comunidades de Huétamo afectadas por la tormenta tropical. La unidad de servicios especializados de la Secretaría de Seguridad Pública arribó a las zonas inundadas e incomunicadas y mediante sobrevuelos de helicóptero está apoyando en el rescate de personas atrapadas en las comunidades de San Jerónimo, Angandico, Santiago con Buripo, La Estancia y Charácuaro. Ahí se evacuaron 69 personas y se canalizaron 600 despensas a los albergues. Tras cuatro días sin servicio de transporte de pasajeros a causa de la tormenta tropical Manuel en la terminal de autobuses de Lázaro Cárdenas, operadores y usuarios aguardan el restablecimiento de las comunicaciones. Los cortes en la autopista del siglo XXI y en las carreteras costera y libre impiden la salida de turistas que pasaron el fin de semana en Ixtapa y Siguatanejo, lo que está generando los gastos imprevistos e incertidumbre. El avance en el restablecimiento del servicio eléctrico es de 81.8% en Guerrero, Michoacán, Colima, Morelos y Jalisco. Afectados por la tormenta tropical Manuel, informó la Comisión Federal de Electricidad. En dichos estados resultaron afectados 286.944 clientes, de los cuales ya se les restableció la energía eléctrica a 233.915. Israel Zaragoza, queretano, adoptado michoacano y seleccionado en el reality show La Voz México, habló esta mañana y se comprometió a ayudar a la Fundación Patronato de Ayuda Inmediata, IAP, de la que es voluntario, confirmando lo que dijo su primera presentación en el programa, que su participación iba a favor de Michoacán.